RECUTIVO Hizo de 10 que es ¿Si que van a los brasileros acá? Allá viene a un de frente de navega ¿sí que va a ser? No hay digamos putas ¿Verdad? ¿Verdad? Acá es el trenche Mira ¡Tran, tran! El chileno Ya me cruzado y fue por acá El chileno borracho No sé quién es el hombre Mierda El chileno que viene a ser una cagada A este hoy ya Por eso estamos firmando Hoy viene a ser una cagada de una ruta Imprudencia total, doble de línea ¿Verdad? ¿Verdad? Conectivo, botas, también va a ser un tipo de arneteo Conectivo Llegó a la policía Conectivo 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 ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Patente DBC 4.8.1 Transporte Veloce Logística Y ahí se abrió En doble raya curva Pasar colectivo Ahí sigue pasando Y apuntado de frente Pando los autos afuera Adelante el colectivo quedó Haciendo macana Como siempre Si viene un camión Poco de frente Sí Ya 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 Vamos Mira Le sacó el enfo afuera Mira Le sacó el otro afuera Mira Le sacó el otro afuera Mira Es responsiva Si Le coligio O no Es un tipo loco Este